Dominican Republic, pao, y yo cogí un avión, pao, era un viaje de gala, pao, íbamos pa Japón, pao, subieron equipaje, pao, subieron pasaje, pao, y se subió la muerte, pao, en este lindo vuelo, pao, y como de costumbre, pao, nadie se encomendó, pao, nadie buscó una biblia, pao, pero nadie restó. Cuando iba por las nubes, pao, el poderoso avión, pao, los motores cayeron, pao, y se voltó el telón, pao, se subió la alegría, pao, y se estiró la pena, pao, se cayó de repente, pao, la guante delantera, todos decían acaro, pao, se va a caer el avión, pao, un viejito en muleta, pao, fue que tomó el control. No tiene gasolina, pao, los motores están rotos, pao, se acercó una tormenta, pao, y se tiró el piloto, pao, dígame qué hacemos, un truco de control, un truco de control, el avión va en picada, sí, se siente un remeneo, sí, están perdiendo altura, sí, ustedes sí están feos, pao, dígame qué hacemos, un truco de control, un truco de control, un truco de una palanca, sí, que dicen no tocar, sí, de la dura y con fuerza, sí, como quieras se van, pa, pa, pipa, pipa, dígame qué hacemos, un truco de control, un truco de control, un truco de control, un truco de una palanca, sí, y ven neblina y nieve, sí, quédense tranquilitos, sí, pa allá que van, ustedes, pa, pa, que hacemos, un truco de control, 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 un Ustedes están llorando, sí, porque el labor es poco, sí Nosotros estamos abajo, sí, y estamos vueltos locos Dígame qué hacemos, un tutor de control Agarren una biblia azul, quédense tranquilitos Que si yo fuera ustedes, sí, estuviera dando gritos Dígame qué hacemos, un tutor de control Ustedes tienen miedo, sí, porque van a estrellarse, sí Nosotros estamos abajo, sí, y estamos con ataques Dígame qué hacemos, un tutor de control Saban, se salva Superman, saben, y se salva James Bond Saban, pero nadie se salva, saben, si se cae un avión Gritaron, rezaron, rezaron, rezaron De altura, bajaron Abran la ventanilla, saquen la cara afuera Y cuenten hasta tres, saban, y salve el ser que pueda ¿Qué hacemos? Un tutor de control Tú dígame qué hacemos, un tutor de control Saban, se salva Superman, saban, y se salva James Bond Saban, y sin ningún problema, saban, aterrizó el avión Un, 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 un Un, 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 un ¡Anch accepted! ¡A'uuh! ¡Ay! ¡A'úuh! ¡A laente, mach internacional! ¡A laine! ¡A laine! ¡Abs mauvais! ¡Viol! ¡Hebe! ¡A laine! Gracias.